Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Severino? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa de lujo. Es verdad. Porque nuestro primer invitado es nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa, que habló en esta entrevista de todo. Del país, de los Kirchner, de la literatura, de la corrupción, y también de un italiano, que lo deja sobre el final, que en el día de ayer adelantó su muerte. La muerte de Vargas Llosa. Exactamente. Bien, además, ¿viste cómo nos atendió? ¿Cómo nos atendió? Muy cortés, muy amable. Él es una celebrity, tiene 80 años, premio Nobel de literatura, aparece hasta en la revista Hola. Viene a la Argentina, no tiene ninguna necesidad de atender a ningún periodista, y sin embargo los atiende, bien dispuesto, comunica. Él sabe que parte de su trabajo de escritor, de intelectual políticamente comprometido, pasa por comunicarse con la gente, pasa por atender a todos los periodistas. Yo creo que muchos políticos en la Argentina deberían aprender eso. En principio, su amigo Mauricio Macri, a quien parece tan poco afecto a hablar con todos los periodistas, ¿no? Me cuesta. Vamos a escucharlo y a verlo a Mario Vargas Llosa. Señor Mario Vargas Llosa, gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo en el programa. Mucho gusto. La primera pregunta es, la última visita que usted tuvo a la Feria del Libro fue una visita bastante conflictiva, tumultuosa. Accidentada, sí. Donde veíamos el absurdo de intelectuales tratando de agallar la voz de un intelectual que pensaba distinto. Así es, para mí fue una gran sorpresa también, sí. ¿Cómo lo vivió eso? ¿Le dolió, lo indignó? Bueno, me sorprendió mucho que, digamos, intelectuales que debían ser muy sensibles a la libertad de expresión, pues se opusieran a que yo interviniera en la Feria del Libro por discrepancias políticas, ideológicas. Fue una gran sorpresa. Pero afortunadamente fue solo un sector, ¿no? Y la verdad es que pude hablar y la recepción fue muy cariñosa. O sea que quedó como un mal recuerdo pasajero. Ahora el clima ha cambiado mucho. Cambió el gobierno, está Mauricio Macri como presidente, perdió el peronismo. Usted ha reflexionado mucho sobre el peronismo. Y alguna vez dijo que era un galimatías inexplicable. ¿Lo pudo comprender? Es muy difícil comprender el fenómeno del peronismo desde fuera. Para quienes no lo han vivido en todas sus facetas, pues es sorprendente porque es un movimiento donde caben todas las tendencias, desde un extremo hasta el otro extremo, pasando por el medio. Y es una fuerza, digamos, que se va adaptando a las circunstancias, que se divide, que se subdivide. O sea que no es fácil entenderlo. Quizá para los argentinos es menos difícil que para un extranjero. No, nos cuesta todavía. Bueno, no tenemos una definición. Ahora usted siempre relacionó el peronismo con la decadencia de la Argentina, ¿verdad? Sigue pensando así. Pues sí, sin ninguna duda. Yo creo que la Argentina fue un gran país cuando estuvo abierto al mundo, cuando practicaba la institucionalidad, cuando tenía una clara definición democrática. Y creo que cuando la Argentina comienza a cerrarse y hay un tipo de nacionalismo económico muy fuerte, comienza, digamos, un periodo de lento deterioro, pero que es un deterioro que se ha ido agravando, con pequeñas interrupciones. Hasta aquí ha llegado un periodo que yo veo con mucho optimismo. Yo creo que lo que está ocurriendo en la Argentina, no solo yo, sino el mundo entero lo está viendo con mucha, digamos, no solo simpatía, sino con mucho optimismo respecto al futuro de Argentina, ¿no? Creo que la reincorporación de Argentina al mundo, la integración al mundo financiero, al mundo económico, a la política realmente democrática de nuestro tiempo, pues va a traer muchos beneficios a un país que tiene tantos recursos como Argentina. ¿Y usted cree que esto puede tener alguna proyección regional? Porque estamos viendo muchísimos regímenes... Yo creo que sí. Yo creo que forma parte de un proceso en América Latina que es muy positivo. Hechas las sumas y las restas, yo creo que es un proceso en el que hay, por lo pronto, una renuncia a la utopía, colectivista, estatista, una aceptación con entusiasmo y a veces con resignación a la cultura democrática. Si vemos el panorama América Latina y lo comparamos con el de hace 30 años, hay un progreso considerable, prácticamente no hay dictaduras militares. Las dictaduras que tenemos, que son Cuba y Venezuela, están en proceso claramente de decadencia, ¿no? Y lo que hay más bien son gobiernos civiles, nacidos de elecciones, y unos consensos, yo creo, muy amplios a favor de la democracia política, a favor de la economía de mercado. Y todo eso me parece un síntoma muy positivo para el futuro de América Latina. O sea, usted diría que estamos vacunados contra el populismo en la región. Bueno, vacunados temporalmente, ¿no? El populismo, desgraciadamente, tiene unas raíces muy profundas. Estamos viendo que los países más avanzados, de pronto, caen en el populismo. El fenómeno de un Donald Trump en Estados Unidos es un hecho muy significativo. Pero creo que por el momento en América Latina hay un retroceso del populismo. Fíjese, es muy interesante lo que ocurrió en Bolivia, por ejemplo, con la derrota de Evo Morales, que quería elegirse, bueno, por tercera vez, indefinidamente, en realidad, y ha habido clarísimamente un alto por parte de los electores. Creo que lo que ocurre en Venezuela es muy interesante. Han reunido en 48 a los 2 millones y medio de votos para sacar a Maduro. Pues es una rectificación muy clara del pueblo venezolano, que hasta en cinco ocasiones apoyó, ¿no?, el socialismo del siglo XXI, ese disparate que ha hundido al país en verdaderamente la crisis económica más espantosa de su historia. Así que hay síntomas que ves. Y bueno, creo que en Argentina también ha ocurrido algo que es muy, muy positivo, tanto desde el punto de vista nacional como latinoamericano. ¿Por qué cree que los regímenes y los gobiernos en América Latina tienden a caer en una corrupción casi sistémica? Porque corrupción hay en todos lados, pero los mecanismos de corrupción se han visto en la Argentina, Venezuela, como usted ha señalado. ¿Cuál es su origen? Yo creo que la fragilidad de las instituciones, ¿no? Las instituciones son muy frágiles y entonces pues son muy vulnerables a la corrupción. No ha habido las sanciones correspondientes. En muchos casos hay una tolerancia con la corrupción incluso de parte de la opinión pública, ¿no? Es una expresión en el Perú antiguo, que robe, pero si hace obra, pues está bien. Acá también. Bueno, yo creo que en América Latina, más o menos, pero esa idea está muy extendida por desgracia, ¿no? Roba, pero hace, dicen en Brasil. Si hace obra, que robe un poco, no importa. Ahora, cuando en el 2010 la Academia le dio el premio Nobel a usted, lo explicó con una frase que quedó, por su conocimiento o su descripción de la cartografía de las estructuras del poder. Y acá estamos con el gobierno de Macri, estamos en una situación ahí de algunas protestas. Usted lo va a ver al presidente. Sí. ¿Y qué sugerencia, qué consejo le va a dar? Bueno, la sugerencia no necesita. No necesita. Yo creo que el presidente está haciendo las cosas que hay que hacer. Mire, yo creo que, digamos, pues se está tomando unas medidas que son callardas. Volver, digamos, a la normalidad después de un periodo de mucha demagogia y de mucho populismo cuesta, sacrificios. Pero lo está haciendo y creo que con un apoyo considerable de parte de la población, de tal manera que la gran fortuna de Argentina es que es un país con inmensos recursos. Y entonces yo creo que esta crisis puede superarla rápidamente. Creo que hay un interés enorme en el mundo entero por lo que representa Argentina, que este, digamos, esta rectificación salga pronto, exitosamente. Y yo creo que las inversiones van a volver a Argentina muy pronto y con beneficios muy grandes, creación de empleo, subida de los niveles de vida. Es un país muy rico, potencialmente Argentina, y esa es una enorme ventaja con la que cuenta, a diferencia de otros países que esos sacrificios cuestan muchísimo más. Ahora en perspectiva, ¿qué imagen le ha dejado este proceso que vivió la Argentina de 12 años de kirchnerismo de Néstor y Cristina Kirchner? Bueno, yo creo que Argentina se empobreció tremendamente, sobre todo se cortó prácticamente con el mundo, se aisló, financieramente quedó completamente marginada. Y para un país que representa tanto en América Latina, yo creo que fue muy grave, desde luego muy grave para los argentinos, pero para el resto del continente también, ¿no? Es muy importante que Argentina recupere un cierto liderazgo continental. Ahora, sobre todo, fíjese, Brasil está viviendo una catarsis extraordinaria y no va a ser tan rápida la salida, ¿no es cierto? Entonces, que Argentina recobre un cierto protagonismo continental es muy positivo para América Latina, no solo para los argentinos. En su última novela, En Cinco Esquinas, como en el héroe discreto, usted se ocupa bastante de la prensa, la prensa buena y la prensa amarillista, la prensa mala. Bueno, es que yo creo que es un fenómeno de nuestro tiempo muy importante, el crecimiento del amarillismo, del periodismo de escándalo. Y yo creo que en el Perú, por desgracia, fuimos algo pioneros en esto, sobre todo en la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos, en la que el régimen utilizó el periodismo de escándalo como un arma de coerción contra sus críticos. A los críticos no les respondía con argumentos, con ideas, sino bañándolos en la mugre, ¿no?, del escándalo. Muchas veces calumnias, mentiras, para desprestigiarlos. Y entonces ese sistema, yo tengo la impresión de que aprovecha un fenómeno que es de nuestro tiempo. No es un fenómeno ni peruano ni latinoamericano, sino hoy día mundial, en el que el periodismo, como diversión, como entretenimiento, le va ganando poco a poco la carrera al periodismo responsable, al periodismo serio. Ahora, en sus dos novelas, los buenos terminan ganando. Bueno, ¿será que tengo una visión más optimista de América Latina de la que tenía hace 20 o 30 años? Me parece que sí, ¿no? Sí, sí, yo tengo una visión más optimista. Creo que poco a poco el país, el continente, se va enrumbando en la buena dirección. Fíjese, cuando yo era joven, lo que había en América Latina, de un confín a otro confín, eran gobiernos militares, dictaduras, y del otro lado lo que había era la idea de la revolución, la gran, digamos, utopía colectivista, y la base para la democracia era muy delgadita. Por eso es que nuestras democracias caían, duraban apenas. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente, que hoy en día, algunos con entusiasmo y otros con resignación, pero han aceptado que los latinoamericanos, que el modelo para dar la batalla contra la pobreza, contra la marginación, es la democracia, la democracia política. Y creo que hay unos consensos parecidos, probablemente por primera vez en nuestra historia, a favor de la economía de mercado, a favor de integrarse a los mercados del mundo. Digamos, creo que hay cada vez más latinoamericanos que entienden que ese es el único modelo que nos puede sacar de la pobreza, convertirnos en países del primer mundo. Y eso le está dando una solidez, digamos, a la democracia que en el pasado no tenía, ¿no? Mario, ¿por qué cree usted, no solo en América Latina, sino también en Europa, el marxismo y los regímenes que ha producido el marxismo, tenía, si usted quiere, más prestigio en ciertos sectores intelectuales europeos y también latinoamericanos que el liberalismo, la economía de mercado o la democracia? Porque los intelectuales y los artistas, pues, les gusta la perfección, y creen que la perfección en el campo político es traer el paraíso a la tierra, que es el sueño, ¿no es cierto?, utopista, colectivista, y han sido, digamos, los más renuentes a aceptar la lección de la historia, ¿no? Que esos regímenes no traen el paraíso a la tierra, traen infiernos como el Gulag, como la revolución cultural china, millones de millones de inocentes sacrificados a un sueño imposible, irrealizable, pero bueno, poco a poco la lección va siendo aprendida, no hay, ¿qué es lo que representa hoy día ese sueño? Los regímenes tan absolutamente anacrónicos como Corea del Norte, ya ni siquiera se puede hablar de Cuba, que esté esperando que Estados Unidos le resuelva los problemas económicos, ¿no? ¿Qué más fracaso de la revolución colectivista, estatista, marxista que ese? Entonces, yo creo que esa lección está, digamos, impregnando cada vez más a América Latina, y por eso tengo un optimismo que yo no tenía en el pasado, ¿no?, cuando me parecía que América Latina, como el título de un ensayo de Germán Arciniegas, estaba entre la libertad y el miedo, el miedo a la libertad, pues me parece que eso ha cambiado radicalmente, por fortuna. Eso se ve claro, me parece, en el héroe discreto. Ahora, estaba pensando, usted tiene un gran talento, pero además le agrega mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. El sueño de Celta. Es impresionante. El talento a mí no... No, mi talento no ha sido congénito, tengo que trabajarlo muchísimo. Y es la lección de Flaubert, yo lo aprendí eso con Flaubert. O sea, usted pensaba que no escribía bien al principio. Yo pensaba que no tenía ningún talento y que iba a ser un fracaso como escritor. Hasta que leía Flaubert, me apasionó muchísimo como escritor, pero también en su caso, a los que no nacemos con talento natural, pues cómo el trabajo, la perseverancia, la terquedad, la crítica, la autocrítica, puede ir construyendo un talento. Entonces, creo que es una lección muy estimulante la de Flaubert. ¿Para qué uno escribe, digamos? Usted ya es premio Nobel, de literatura, tiene la gloria asegurada. Pues mire, Flaubert lo dice, escribir es una manera de vivir. Uno se elige en un momento dado como escritor y su vida ya es escribir, organizar todo el resto de su vida un poco en función de esa vocación. Ahora, eso como caso individual, pero yo sí creo que la literatura ayuda mucho a vivir a las personas. Creo que enriquece enormemente la vida de las personas, las hace salir de ellas mismas, vivir vicariamente experiencias extraordinarias, que jamás podrían vivir en la realidad. Y creo que ese enriquecimiento de la vida también crea un espíritu muy crítico que es fundamental para que una sociedad prospere, desarrolle, no se quede estancada, no entre en decadencia. Entonces, creo que la literatura no solamente, digamos, es una vocación individual, es una necesidad de tipo social. Y yo estoy convencido que una sociedad impregnada de literatura es una sociedad mucho más difícil de manipular, mucho más difícil de caer en manos, digamos, de un populismo irresponsable que sacrifique el futuro en nombre de un presente muy efímero. Entonces, no, creo que la literatura tiene una función social, cívica, muy, muy importante, aparte de resolver el problema individual de quienes tienen vocación de escritores. Mario, usted ha mencionado a Flaubert, pero yo recuerdo un artículo que usted escribió, lo leí en el diario La Nación hace un mes, sobre la guerra y la paz de Tolstoy. Ah, sí, claro. Sí, sí. Es que al había, volví a releer esa novela que había leído en mi juventud con gran deslumbramiento. Y ahí usted señala que a Tolstoy le negaron el premio Nobel. Pues mire, es una, yo creo que es uno de los grandes pecados en la historia del premio Nobel. El primer premio Nobel que dieron, ahora ya se conocen las actas, la votación final se disputó entre Tolstoy y un escritor de época que hoy día nadie lee, nadie recuerda que Zulí Proudhon fue el primer premio Nobel de literatura. Se lo negaron a todo esto y se lo dieron a Zulí Proudhon. Mire, esa falta de perspectiva. A Borges tampoco le dieron. Tampoco le dieron el premio Nobel. Usted siempre lo lamentó. Pero cuando yo obtuve el premio Nobel fui a hacer un desagravio a Borges Salat. Con mi familia fuimos al cuartito donde dan el premio Nobel y brindamos por Borges y le pedimos disculpas en nombre de la Academia Sueca. Por lo que usted ha dicho, usted tiene una visión negativa sobre el futuro del periodismo, ¿no? Este periodismo digital. Bueno, mire, desgraciadamente sí, porque el periodismo se ha convertido, bueno, no es solo el periodismo, la cultura, ¿no? Se ha convertido en una forma de entretenimiento en nuestra época. Y yo creo que la cultura también es entretenimiento, por supuesto, de alto nivel, pero no solo puede ser entretenimiento. Yo creo que la cultura tiene una función muy importante para el progreso humano, para la transformación de nuestras sociedades en sociedades cada vez mejores o cada vez menos malas. Ahora, si la cultura se vuelve una mera diversión, un mero entretenimiento y empieza a competir con las otras formas de entretenimiento, yo creo que el resultado es que se abarata, se banaliza, se frivoliza, y eso me parece que es una realidad dramática de nuestro tiempo. Y el fenómeno del periodismo como diversión, como entretenimiento, que es, digamos, la fuente del periodismo de escándalo, del amarillismo, pues es esa, es convertir el periodismo en una forma de entretenimiento, de diversión, y no hay nada más divertido, ¿no?, que escarbar en la intimidad, sacar esa intimidad a la luz, hacer que desaparezca lo privado. Divertido para los que, los otros, pero no para las víctimas, desde luego, no para las víctimas, que son cada vez más numerosas, ¿no? No sé si ha visto usted las noticias ayer de un italiano que se llama Tommaso Di Benedetti, que se dedica justamente a explotar esa cara de la cultura contemporánea, pues anunció mi muerte, a través de un comunicado de la editorial Alfaguar, falsificado, y durante 24 horas, pues estuve yo muerto, literalmente. Nos alegramos de estar muy muerto. Creo que además, a Mark Twain le hicieron esa broma y él dijo una cosa muy divertida, dijo, las noticias de mi muerte son extremadamente exageradas. Yo podría decir lo mismo, pero este es un señor, este señor no es un payaso, es un profesor universitario italiano que se dedica hace mucho tiempo a falsificar identidades, publica artículos, hace entrevistas que son falsas, artículos con nombres supuestos, y con esto se divierte, y él dice que demuestra la fragilidad de la identidad personal en nuestra época. Bueno, pues, y hay frente a él una especie de impotencia, no se puede hacer absolutamente nada, toma las precauciones del caso para que nadie lo pueda enjuiciar, ¿no? Mario, para cerrar, ¿cómo definiría esta etapa de su vida? ¿Esta etapa de su vida? Pues, ¿cómo la llamaríamos? Para celebrar su vida. Prudentemente, diríamos una etapa de madurez, pero espero seguir bubicoleando hasta el final, no morirme en vida, que a mí más me atemoriza. Bueno, muchísimas gracias, es un placer tenerlo con nosotros. Bueno, en verdad, un placer. Eso intentó ser una reverencia al final, porque nos da lo que nos gusta escribir, la esperanza de aprender, porque él dice que al principio pensaba que iba a ser un fracaso, terminó siendo premio Nobel de Literatura, ¿no? Seguimos con el programa, pero antes, una muy corta reflexión. Creíamos, a esta altura de nuestras vidas, que el asombro frente a los casos de corrupción estaba agotado en nosotros. Pero no, siempre hay más, porque estas 16.000 sillas para jubilados que se vieron en fotos de un PAMI en destrucción y absolutamente corrupto, realmente nos conmueve. Porque todas las corrupciones, Seferino, son malas, pero esta es canallesca, además. Porque además, hay que agregar 25 millones de pesos en prestaciones que nunca se realizaron. Y si uno agrega también las pérdidas por fraudes de 1.500 millones en materia de prestaciones en el IOMA que tampoco se dieron, nos da un poco la magnitud de lo que es la corrupción en la Argentina. Claro, y además, ¿al sector qué afecta? A los jubilados, nada más y nada menos. 16.000 sillas de ruedas abandonadas mientras hay decenas de jubilados que están esperando por una de esas sillas desde hace más de un año. Así estamos. O sea, plata hay. El problema es que o la roban o son ineficaces. Y en este caso que vos traes a colación se combinan las dos cosas. Indignante. Nos presentamos.